93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apriete la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete al canal de Kim y Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Mooderkin y más cosas, si las promulgamos ni fecha, pero si del pacto donar de los 90 años ¿verdad? creo que si eran 90, bueno, o 95 por ahí, no se, pero el punto de ese pacto donar no era, no, ¿cuánto era año? no me acuerdo, pero ahí corregí mal, mi punto es que este pacto donar va a costarnos según colecciono por 280 y algo y la fecha es el 10 de octubre, así es, aunque él dijo que no es una fecha del 10 de octubre, pero bueno, se va a decir con la fecha de alternativa, así que quien sabe una de esas, el de octubre, se lanza la palomera y todo eso, así que atento al canal de Coleccionando y el mío, porque te vamos a estar informando hoy antes de las palomeras de cine, hoy antes, si te quedes informando, ve el canal de Coleccionando, pues si quieres apoyarme a mí también, me puedes ver este video completo, compartiendo, dejar un like y todo eso, pero bueno, digan a que hiciste el canal de Coleccionando, así que vayan a su canal, digan a que viene aparte, aparte, a lo bien, me puse nervioso ya, el canal de Coleccionando, digan a que viene aparte de la comunidad de Frank Coleccionista, y vayan a Coleccionistas es todo, recuerden dejar un like y una suscripción, bye bye, adiós. Me comí una salchipapa, me comí una salchipapa, y que cosa tan sabrosa, y me quedo en la garganta, porque me meten sopa la graciosa, para todos mis seguidores, como te gustó.